Y a las bandas que toquen, pues las invitamos, nos hacemos amigos de ellos, también a la gente que escucha, a la gente que escucha a ellos, igual los jalamos con nosotros y viceversa a las otras bandas, ¿no? Entonces, hemos ido a varios municipios, allá de Hidalgo, Apan, Real del Monte... ¡Qué bonito Real del Monte! Y siempre que vamos es esta onda, ¿no? De tratar de hacer una sinergia entre la gente que escucha y la gente que toca, o sea, bandas y público. Entonces, en ese aspecto lo que te podría decir es que nosotros tratamos de hacer amigos, hacer como un ejército de gente buena. Entonces, también a eso es a lo que venimos aquí, al Estado y al EFE, a los medios, a hacer la invitación a las bandas, a la gente que quiera, o sea, ahí buscarnos en Facebook y unirse al movimiento de jóvenes amigos, ¿no? Por ejemplo, ponernos de acuerdo y que ellos se vayan a Pachuca, nos ponemos de acuerdo y hacemos algo allá y viceversa, ¿no? Nos pueden invitar acá y hacemos una amistad y hacemos una sinergia para que la música siga y todos nos echemos para adelante. Gracias.